¿Y tú que ya no celebras? Soy de hija de puta del grupo. No tengo nada que celebrar. ¡Ay, Elena! ¿Por qué no dejas el personaje ya? ¿Eh? ¡Chau, chau, chau! ¡De la mina! ¡Vamos, sube! ¡Vamos! ¡Aguanta, eh! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡Nurdin! 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 ¡Que no vago! ¡Por favor! ¡Bájame! ¡Ya, tío, eh! ¡Qué verdad, mío! ¿Y ahora qué? Que se acaba el cole. Y tú y yo... Bueno, tú y yo, pues... Seguimos siendo tú y yo, ¿no? ¿Juntos? Claro, juntos, si quieres. Si quiero, claro que quiero. ¡Norte! ¡Norte! Hola. Hola. ¿Se acuerda de mí? Nos conocimos en su trabajo. ¡Pero azul! ¡Claro que me acuerdo! Sí, Silvia. Un placer. Encantado. Es mi mejor amiga. No. 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 No me voy a dedicarme la música. 100% a la música. Y te prometo que dentro de poco vas a poder dejar de limpiarle los culos a los viejos. Y voy a poder traer suficiente dinero a la casa. Te lo prometo, de verdad. Ok Estoy muy orgullosa de ti Papá Vale, aquí tienes Espérate ¿Eso significa lo que yo imagino? ¿De verdad? Tu hija la yunqui aproba el curso Ahora mismo con esa no pareces tu madre Ven aquí anda Bueno aquí anda Ay Sabía que lo conseguirías Que yo y me salte del régimen porque no tengo ninguna gana de conocida, hija Oye pues comemos unas pizzas Mira no estaría mal, a ver qué hace tu padre que no sé dónde se va Toñi, Varga ¿Es para Santi? Para ti, para mi campeona Mi hija ha probado la ESO Ya Por favor Oye, ¿cuál animal que me estás poniendo en vigencia? Hay que compartir las alegrías, se comparten las desgracias, ¿no? Pues las alegrías con más motivo Que sí, cariño, pero ya Quiero seguir... Estudiar y quiero seguir estudiando Claro, cariño, claro Y buscaremos otro colegio No, otro no, quiero quedarme el mío Y además, no ríais Quiero ir a la universidad ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi hijo va a ir a la universidad! Por favor ¿Va por ti, bro? Échame una mano ¿No me felicitas o qué? Está genial Andrés La abuela me ha dado 100 euros ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a comprar unas zapas? No Voy a comprar un billete de tren para ir a ver a mamá ¿Dónde está? No te lo voy a decir Ah, no, ¿y por qué? Porque no quiero que te acerques a ella Andrés, hijo Esto que me dices me tocan los huevos Pues es lo que hay Te escucho y te noto cambiado No pareces el mismo Eso es porque no soy el mismo, papá ¿Y este cambio por qué? Pues porque estaba yendo por un sitio que me lleva a donde tú estás Y yo no quiero ese sitio Ese sitio es una mierda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!